¿Qué es la demanda feminista? Por un lado, asumir el desafío acerca de cuán compatibles con las demandas de una vida libre de violencia es el uso privilegiado y exclusivo del castigo penal. Y por otro, poder debatir seriamente, sin misoginias que se desentienden de las dinámicas de las violencias sexogenéricas, cuánto de las formas que conocemos bajo la etiqueta de salidas alternativas hoy son eficaces para el mismo objetivo. La demagogia punitiva se activa rápido y se multiplica, de izquierda pasando por el centro hasta la derecha, proyectos legislativos que asumen que la solución es excluir los casos de violencia de género, así a secas, de cualquier salida que no sea el juicio penal, prohibiendo sin matices todos los mecanismos alternativos. Desde el punto de vista de una agenda feminista para la justicia, y de acuerdo con las convicciones que tenemos más allá de esa perspectiva, respecto de que la violencia estatal debe ser de uso extraordinario como último recurso, y que las intervenciones judiciales en sociedades democráticas deben estar enfocadas en resolver conflictos que por su diversidad reclaman también diversidad de respuestas. Entendemos que el debate debe asumirse de manera realista. Desde el Grupo de Trabajo Feminismo y Justicia Penal, a lo largo de este año pudimos poner en marcha, junto al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Fiscal y la Red de Abogadas Feministas, una investigación cuyo objetivo es producir información sobre prácticas concretas en casos que involucran violencia contra mujeres en el marco de relaciones afectivas actuales y pasadas, enfocadas a saber sencillamente cómo responde el sistema penal y civil a la demanda de cese de las violencias. Conocer las prácticas es importante. Quedar atrapadas en la falsa disyuntiva, salida sí o no, nos impide ver lo que hay que pensar en serio, qué necesitamos. La investigación comparada demuestra que las mujeres acuden al sistema de justicia mediante mecanismos de denuncia de lo más variado, buscando esencialmente protección o intervenciones dirigidas al cese de las violencias. Siguiendo a la Rauli, se podría estimar que para que las mujeres acceden al proceso penal no constituye un objetivo en sí mismo, sino más bien un medio más para conseguir cambiar su situación. Entendemos que así, como la prohibición total de mecanismos alternativos en sede penal no necesariamente se traduce mejor tutela efectiva de las víctimas, asiste razón a quienes apuntan al sistema de salidas alternativas y medidas de protección en caso civil por su ineficacia conforme a sus condiciones concretas de funcionamiento. Entonces, ante esto nos preguntamos, porque estamos comprometidas con la reducción de la violencia, pero queremos que las salidas alternativas no encubren impudia. Entonces decimos, ¿cómo se controlan? ¿Qué tipo de medidas se implementan? ¿Dónde se llevan a cabo? En este marco de discusión queremos dar el debate sobre el mecanismo de salidas alternativas, sí o no, o debemos debatir cómo queremos que se gestionen la suspensión de juicio a prueba para lograr una reparación integral y no impunidad. ¿Es posible que la suspensión de juicio a prueba sea una respuesta efectiva y que a través de ella se logre una reparación integral? En este sentido, ¿el juicio logra esa respuesta efectiva? ¿Qué y cómo debemos exigir a la Administración de Justicia la gestión de estos casos? ¿Nos alcanza con lo que existe o debemos pensar mecanismos y sistemas completamente distintos? ¿Y estos, cómo deberían ser? ¿Qué de la experiencia vigentes podemos tomar? También es importante pensar en el funcionamiento de la justicia civil para pensar en menos sistema penal. Por último, me gustaría compartir en este espacio un poema de la poetisa feminista, Nina Schiabone, de su libro Hacer Fondo, que a mi entender hace alusivo a esto que estamos haciendo y logrando acá. Y dice así, Con el filo de la luz que entra y hace de la cocina un tajo en el tiempo, yo podría ser Laura Brown o Virginia Woolf o Alejandra Pizernic o mi abuela Juana, pasando el hilo por el ojo de la aguja. Muy bien, para hacer este debate, empezar el debate, va a comenzar Genoveva Cardinali, fiscal especializada en violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y directora del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar a Iliana Arduino, que me invitó. La verdad que con este auditorio estoy un poco nerviosa. Bueno, les agradezco la escucha y voy a tratar del lenguaje claro, sencillo, explicarles cuál fue a mí, desde mi punto de vista, desde mi lugar, la evolución, a veces involución, que tuvo el abordaje de la violencia de género en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2003, pero estoy a cargo de una fiscalía especializada en violencia doméstica, antes, ahora de género, desde el año 2011, cuando le presentamos un proyecto al entonces fiscal general, y como prueba piloto empezó en el año 2011 esta fiscalía especializada, que ahora hay 12 fiscalías especializadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si las fiscalías especializadas son, es positivo o es un manotazo de ahogado, la realidad todavía no tengo la respuesta. Tengo dudas porque depende de la política de género que tengan los ministerios públicos, sobre todo, que somos los encargados de hacer las investigaciones, que no sean creadas solamente como maquillaje y como para poner un título, sin la verdadera capacitación que necesitan los que estén a cargo de esas fiscalías, y además cuando por los recursos humanos a veces muy escasos, no están preparadas para afrontar la investigación con debida diligencia de los casos que les llegan. Eso es una falencia que existe, que es una realidad, que existe en toda la Argentina y que ahora en la Ciudad de Buenos Aires también, desde que por el tercer convenio de traspaso de competencias, investigamos no solamente la violencia psicológica que se da a través del delito de amenazas, la ambiental que se da a través del delito de daños, la económica a través del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, también tenemos usurpación, violación de domicilio, y ahora también investigamos la violencia física desde enero. La cantidad de casos que no llegan se ha incrementado muchísimo, y eso afecta mucho el trabajo con debida diligencia, y ahora vamos a ver cómo juegan, que a eso me invito Ileana, a explicar qué pasó con los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que además en el ámbito de nuestra ciudad y con nuestro código, eran la joyita para resolver el conflicto, entre comillas, que utilizábamos los fiscales en todos los casos. Realmente el cambio que se dio en la justicia, después me pueden decir lo que ustedes piensan, yo creo que fue a partir del impulso que empezaron a leer, en realidad, las convenciones internacionales, dos juezas de la Corte, Carmen Argibay y Jainton de Loasco, hasta ahí ni las habían leído. Una creó la OBD, que fue un antes y un después, ya lo saben, y otra la OM. La OM decidió capacitar a todas las provincias y también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo pude ir, tuve la suerte de ir a esa primera capacitación en el año 2010, y de ahí fue que le presentamos el proyecto al fiscal general y pude convertirme en fiscalía especializada. A mí no me gustaba, digo la verdad, como fiscal, la tarea que tenía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora tengo muchísimo más trabajo, pero me siento defensora de un derecho humano fundamental, que es una vida libre de violencia contra las mujeres. Me cambió la mentalidad a nivel particular como persona, imagínense que yo fui a las esclavas del sagrado corazón de Jesús, imagínense, tengo el ADN machista en todas las células, o sea, es imposible, y todo el tiempo me estoy repensando y no me doy cuenta de las cosas, por eso admiro este auditorio, la admiro Ileana y un montón de mujeres que me hicieron cambiar la mentalidad. Todavía me cuesta, la he cambiado bastante, pero todavía me cuenta. Y esto pasa como todo, cuanto uno más estudia y más cambia la mentalidad, más le falta, y más parece que falta y que no podemos abarcar todo lo que tenemos que hacer. A mí, por lo menos como fiscal, me cambió el panorama y me siento mucho más útil. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 10 años atrás, los fiscales de la ciudad, voy a hablar de mí, yo no investigaba la violencia de género ni la doméstica, la doméstica es la manifestación más cruel, porque es la que sufre la mujer dentro de las cuatro paredes. Y cómo lo resolvíamos con los clichés, que estaban en todos los casos, exabrupto del momento, producto de una mala relación de pareja. Era lo único que nosotros sabíamos, no investigábamos esos casos, no existían. Entonces, es para que un poco entiendan, cuando se empezaron a mandar todos estos casos a mediación, por lo menos así se hacía algo, ¿entienden? Porque antes no existía la investigación, era totalmente nula. Y cuando me convertí en especializada, empecé a buscar y no había en ningún lado, en ninguna justicia se condenaba por amenazas en un contexto de violencia de género. Si el verdulero contra el que coso, o el taxista contra el colectivero, hijo de puta, te iba a matar en la vía pública, porque era fácil. En los casos intrafamiliares, o de violencia, o de exparejas o exparejas, no se probaba, eran puros clichés. ¿Qué pasó? El fiscal general, siguiendo todas estas mujeres de la Corte, Alicia Ruiz, obviamente, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Estela Maris Martínez en la Defensoría General de la Nación, y así puedo nombrar a muchas mujeres, que son las que hace 10 años empezaron a decir, bueno, estas convenciones, algo tenemos que hacer, y las tenemos que empezar a aplicar. Primero tenemos que empezar a capacitar a los fiscales, a las fiscales, a los jueces. Y esa capacitación, los que explicaban, no era la mera transmisión de conocimientos normativos, que es lo que vamos a ver ahora en las oposiciones dogmáticas a las salidas alternativas. ¿Por qué? ¿Qué es la verdadera capacitación? Lo que ustedes ya adquirieron, y yo estoy adquiriendo todos los días, es la capacidad para discernir y discriminar, o ver la discriminación de género, perdón, que sufrimos las mujeres en la vida cotidiana. Si yo no adquiero esa capacidad, por más que me sepa Belendo para de memoria, o todas las normas de memoria, no voy a trabajar bien. Para eso era la capacitación en perspectiva de género, para que nos demos cuenta lo que le pasa a la víctima, y obviamente nos saquemos los prejuicios. ¿Qué pasó? El fiscal general, en consonancia con este cambio que se estaba haciendo en el 2010, dictó un criterio general de actuación que nos impedía a los fiscales, miren lo que hacíamos, archivar por insignificancia o vagatela los casos de violencia de género. Eran altísimos los casos de archivo. Porque, bueno, y el criterio era, en todos los casos de violencia, dar intervención a la OFAVIT, que es la Oficina de Asistencia a la Víctima del Testigo, hacer para que haga un informe previo a mediación. Ahora vamos a hablar de eso. No se puede archivar casos penales cuando la naturaleza, estos todos, o la importancia del hecho, no justifiquen la persecución penal. Ya no podíamos archivar más estos casos que eran un asunto privado. Una cuestión de políticas públicas, pero del Ejecutivo y del Legislativo, del Judicial, nosotros, y la Justicia Penal se acuerdan que era así. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con lo que pasa dentro de las cuatro paredes? Es problema de ella que se lo buscó. No, eso, bueno, de 10 años acá está cambiando, y no en todos lados. Y la intervención del fiscal de Cámara en los casos de archivo, y fundar en lenguaje claro cuando hay falta de prueba, y explicar cuáles son las pruebas que faltan, cuáles son las necesarias, y los motivos por los cuales no se pudo dar con esa prueba. Todo eso, ¿qué pasó? Los fiscales nos volvimos locos. ¿Cómo vamos a probar estos casos? Son imposibles de probar. Entonces, ante la imposibilidad de archivo, ¿qué hacíamos? Directo a mediación. Todo directo a mediación. Y los defensores pedían que esos casos, imagínense en la mentalidad de un defensor, eran casos que no existían. Entonces, ahora existen, había fiscales que lo investigaban más o menos, en ese interín se crea la especializada. Yo aclaro que me oponía a los casos de mediación, casi en todos los casos. Eso también me costaba algunas rencillas adentro del... Pero, bueno, de hecho, no había un criterio todavía que prohibiera la mediación. Y todos los casos iban automáticamente a mediación. En el 2015, sí hubo, hay otro criterio general de actuación que prohíbe la mediación en todos los casos. Y amplía las especializadas. Y ahora las especializadas son en todos los riesgos, cuando antes eran solo en riesgo alto. Y empieza ahí la evolución. ¿Qué pasa con la mediación? Realmente, yo creo que, sobre todo con la última reforma de nuestro código procesal, estableció que el acuerdo de mediación no puede estar sometido a plazo ni regla de comportamiento alguno y supone el archivo inmediato de las actuaciones. Teniendo en cuenta esto, la realidad es que, por más que, en el hipotético caso, que no haya una asimetría de poder, una desigualdad de poder, que en realidad la desigualdad de poder es estructural, o sea que en muy poquitísimo, yo creo que casi ningún caso que me ha tocado, no se produce esta desigualdad de poder, pero supongamos que no, porque no se puede mandar un caso a mediación, por el simple hecho de que no le podemos garantizar a la víctima que se pueda cumplir nada de lo que prometa el agresor. Nada de lo que prometa en esa audiencia, aunque se haga en cuartos separados, que era lo que me decían a mí, no, Genoveva, lo que pasa es que los ponemos en cuartos separados, pero eso va en contra del instituto en sí, se supone que uno media cuando se puede sentar a conversar, cuando puede hablar, cuando puede discutir, y estar en igualdad de condiciones. Yo creo que por la humilde experiencia que tengo en estos 8 o 9 años, es que las víctimas en ningún caso pueden ponerse a discutir, imagínense que son víctimas que hacen una denuncia, que tienen un reclamo, incluso en los casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Antes los incumplimientos los tenían las fiscalías que podríamos llamar comunes, entre comillas, no las especializadas, porque no se consideraba que hubiera violencia de género, ahora las tienen las especializadas, pero la realidad es que por más que la denuncia de la mujer no esté acompañada de una denuncia por amenazas o por lesiones, toda denuncia de violencia, de incumplimiento de los deberes de violencia, es una violencia económica, porque basta con preguntarle a la víctima ¿qué pasó? ¿cuándo dejó de pagar? Bueno, cuando me separé. Es evidente cuando el hombre deja de tener el control sobre la víctima, el control sobre los gastos, no le pasa más plata, eso se da en casi todos los casos, y si eso no es violencia económica, ¿qué es? Y a veces las mujeres tampoco quieren denunciar, les da vergüenza denunciar violencia, otros tipos de violencia, eso también yo lo advertí, son mujeres que han sufrido violencia y ahora que se separan, que logran finalmente separarse, bueno, eso sí lo denuncian por los hijos, pero no quieren denunciar toda la violencia que han sufrido, y uno no se los puede exigir tampoco eso. Ah, bueno, porque si no denuncias violencia o alguna amenaza o algo, esto no es violencia económica. Esas interpretaciones totalmente sesgadas y con falta de conocimiento de las víctimas, es lo que hace que se manden a mediación estos casos que a mi criterio no pueden mandarse a mediación. Y además nosotros tenemos que informarles y hablar y sostener a la víctima en todos los casos, y uno debe explicarle a la víctima que ese compromiso no lo va a poder cumplir. Antes, por lo menos, y yo en algunos casos sí los he mandado a mediación, quedaba como la mediación abierta, era como si fuera una probation, podemos decir, por unos meses, a ver si el imputado cumplía. Y ahí después se cerraba. Ahora, con la última reforma, no se puede someter a plazo, no se puede someter a regla de conducta, es el archivo inmediato, y en esas condiciones yo no puedo recomendar a la víctima que vaya a un proceso de mediación. Hay casos en los que se sigue, esto no concuerdan, se siguen salteando los casos. Hace poco fui a una audiencia de 210, que es una audiencia de prueba, en un caso de violencia ambiental, violencia psicológica ambiental, imputé delito de daños. Era una expareja, que ingresó a la casa con la excusa de devolver una guitarra, dos amigas vivían juntas. La víctima es una chica de Chile que estudia psicología, es acompañante terapéutico y estaba trabajando. El chico entra, deja la guitarra, la llama por celular y empieza a discutir, a discutir porque quería que le devolviera no sé qué, y tira un vaso adentro de la casa y la amiga lo saca del departamento, logra sacarlo, cierra la puerta y rompe el ascensor, rompe la puerta de entrada del edificio, los vidrios y todo. Voy a audiencia de prueba y salta el defensor con un pedido de mediación. Y el juez lo termina mandando a mediación, yo no lo podía creer, porque dice que es un problema, que la víctima es el consorcio. Sin preguntarle, bueno, es terrible la conclusión, sin conocer el caso. Y además, bueno, yo no digo que la culpa es del juez, porque durante la investigación el caso es del fiscal y no tienen por qué conocer, pero si no conocen el caso, ¿cómo lo van a mandar a mediación porque la víctima es el consorcio? Además, todos, además con la, ni siquiera digo con perspectiva de género, con lógica, que a veces la perspectiva de género no es más que lógica. Uno puede imaginarse, ¿quién pagó el arreglo de ese vidrio y del ascensor? ¿Quién se imaginan que lo pagó? La víctima. ¿Ustedes creen que el consorcio lo va a pagar y se va a dar cuenta y va a tener empatía con esa chica? No, se lo hicieron pagar a la víctima. Y ahora la corren a ella, la sacan, ella hizo la denuncia, la amiga, son dos víctimas además, porque tienen miedo que el chico vuelva, que la siga agrediendo y todo, y termina mandándose el caso, nosotros obviamente lo vamos a impedir, apelamos y me dijeron que no tenía agravio, pero bueno, el consorcio espero que no diga que sí y que se lo paguen dos veces. Eso por el lado de la mediación, pero quiero decirles rápidamente qué pasa con la suspensión del proceso a prueba. Yo estoy de acuerdo con la suspensión del proceso a prueba, es totalmente distinto a la mediación, no tiene nada que ver, ¿por qué? Por pocos motivos. Primero hay que interpretar la convención y la ley 26485. ¿Qué significa esta obligación de sancionar? Que hablaba muy bien Ana Clara. Esta obligación hay que interpretarse en el sentido de que debe sancionarse penalmente, pero conforme a las previsiones o disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Hay que aplicar el ordenamiento jurídico en sentido integral y nuestro ordenamiento jurídico prevé no solamente el juicio tradicional, sino que prevé mecanismos alternativos. La suspensión del proceso a prueba es una consecuencia penal. Es una consecuencia penal que trae un gravamen para, si bien no es una condena y termina cumpliendo, se extingue la acción, el imputado se somete al control del Estado, al control de la Fiscalía, durante un tiempo las chicas van a explicar bien cómo tiene que ser ese control riguroso para que realmente pueda haber un verdadero acceso a la justicia. Y el segundo punto es respetar la decisión de la víctima. Le tenemos que preguntar. Yo cuando voy a las audiencias de probation digo, entiendo que la suspensión del proceso a prueba es un derecho del imputado, mientras no colisione con otro derecho humano fundamental y de mayor jerarquía, que es una vida libre de violencia para María. Y en este caso, ¿cómo puedo garantizar yo como fiscal ese verdadero acceso a la justicia, a ese derecho humano fundamental, que es lo que ella quiere, es lo que nos piden, es quiero vivir en paz, no quiero que se me acerque, quiero que pague la cuota alimentaria, no quiero que me persiga más. Esos son los reclamos de las víctimas. Nunca, creo que nunca, escuché muy pocas veces, quiero que se lo condene, muy pocas veces. Entonces, ¿cómo garantizo yo mediante el control de las reglas de conducta? Que se las tengo que preguntar a ella, no las puedo inventar. No las puedo inventar. Tengo que preguntarle a la víctima, charlarlo mucho, conversarlo, es mucho tiempo, es mucho más trabajo. Los fiscales generales tienen que dar todos los recursos a la violencia de género y dejarse de jorobar con otro tipo de delitos. Tienen que darle muchísimo, no puede ser que de 40 fiscales solo 12 sean de violencia de género, con el incremento de casos que tenemos. Tendríamos que ser 30 de género y 10 para los otros casos. Porque además yo le digo a mis colegas, no les genera responsabilidad internacional, los asusto, a ustedes si no investigan otro tipo de delitos. Narco, no quiero decir narco que... Pero bueno, menudeo, dicen, yo digo otra cosa. Pero bueno, eso no les genera responsabilidad internacional. En cambio, si no se investiga la violencia de género, sí. El tercer motivo es la teoría del caso. Yo no sé qué va a pasar con ese caso. El hecho existió, pero a veces son muy difíciles de probar. Y hay cosas que yo no puedo decir, pero sé que la víctima no va a declarar. Y a mí me conviene que el hombre no se acerque más. Hay muchos casos, tengo miles de casos, les podría hablar mucho, pensé que no iba a poder hablar nada y ahora me doy cuenta que me sobra, que hay que callarme. Pero una víctima me dijo, yo me quiero ir del país. Y bueno, y en la probation él le firmó los papeles. Y se pudo ir. Así tengo muchos casos. ¿Y qué hicimos? Logramos que ella pudiera escapar. Y el último es Góngora. Góngora es terminante. No se puede hacer nada, ni siquiera juicio abreviado. Tiene que hacerse el juicio con la víctima presente en todos los casos de violencia contra la mujer. Pero yo no critico a Góngora. Góngora está bárbaro, está genial. Pero Góngora tiene una base fáctica totalmente diferente a todos los casos que yo tengo en mi fiscalía. ¿Por qué? Porque es un abuso sexual simple en el que la víctima no pudo ser escuchada porque no pudo ser encontrada. Yo tal vez, y había oposición fiscal, yo tal vez me hubiera opuesto en Góngora. Pero si nosotros que escuchamos a las víctimas y que las encontramos no nos oponemos, es otra cosa. No nos pueden imponer Góngora. Y las oposiciones fiscales y con esto termino, dogmáticas, diciendo Góngora, Belén do Pará, sin preguntarle a la víctima, sin fundamentar, es como dice Alicia Ruiz en sus votos, son dogmáticas y no sirven para nada. Bueno, me callo y después hablo el de después. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.